No te puedo decir que me encuentro bien y que ninguno de mis compañeros se encuentra bien porque no lo es así. Estamos muy tristes por la situación, estamos muy dolidos, estamos muy afectados. No nos merecemos esto, la institución, el CAE y la gente no se merece esto. Nosotros somos muy conscientes de que tenemos que dar vuelta a la situación y somos conscientes de que también tenemos tiempo y estamos abocados a ese cambio para poder salir. ¿Por cómo estáis ahora? ¿Cuál es el mensaje que darías a los aficionados? Nada, pedirles perdón. O sea, no le podemos decir otra cosa. Al hincha le tenemos que pedir perdón, decirles que nos encontrábamos en una situación similar hace dos torneos atrás y de hecho en esta misma cancha lo pudimos revertir y va a volver a pasar lo mismo.